Hola, soy Ramón Cutanda y en este nuevo vídeo explicativo acerca de extras y plugins para Flight Simulator nos vamos a centrar en Ultimate Terrain X, que es un escenario, perdón, es un extra para escenarios un tanto complejo y completo al mismo tiempo y bueno, vamos a ver un poquito acerca de él. Bueno, lo primero es que aunque lo desarrolla Scenery Solutions, ya hay una página web que es ScenerySolutions.com donde se supone que bueno, aquí tenemos la información oficial sobre cada uno de ellos, en realidad todo se distribuye y se vende a través de la web de Flight One así que pues casi casi es más fácil ir directamente a la, como digo, a la página de Flight One Software y aquí si nos vamos al final, a Ultimate Terrain, tendremos todas las versiones disponibles con toda la información. Bien, ¿qué es exactamente lo que hace? Bueno, pues hace un poco, hace realmente un poco de todo. Flight Simulator sabéis que tiene diversos fallos en, 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 y bueno, hay cosas que no son fallos pero simplemente que no es muy completo. Uno de ellos son, son las texturas, es el, 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 lo que vemos, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que es cada, cada, el terreno que vemos en cada, en cada imagen, pues todo eso, el terreno no siempre está todo lo detallado, las texturas no son todo lo variadas que uno quisiera, eh, no son todos los fotorrealistas, digamos, que, 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 que nos gustaría, nos gustaría tener. Tampoco ofrece una variedad muy grande de, de edificios. Tampoco siempre, eh, especifica el, el, qué tipo de terreno es cada cosa, dónde empiece, dónde termine una ciudad, por ejemplo. Como vemos en ocasiones, los bordes del, de, de, de las costas son, son bastante toscos, como veis, o la isla que hemos visto antes. Eh, es evidente que la, la isla en, en la vida real no es así. Bien, pues, eh, Ultimate Terrain X, se supone que lo que hace es corregir todo eso. Por eso digo que es un plugin muy completo y a la vez muy complejo, porque hace numerosos cambios en Flight Simulator. Por ejemplo, eh, aquí tenemos la capital de México City, pues, incluimos iluminación nocturna y quedaría así. Eh, visualmente queda mucho más atractivo. Además, fijaos también en los edificios, eh, que, que, que también son más variados y más representativos. La isla de San Andrés que hemos visto antes, en cuanto aplicamos Ultimate Terrain X, fijaos cómo era la costa, sí que está mucho más delineada. Hay, mmm, tipos de tierra que se llaman Land Class. Hay un vídeo por, ah, por, al respecto, por cierto, tengo un vídeo sobre Land Class. Si lo buscáis podéis saber un poco más de información y un plugin y un extra dedicado para, para ello. Como veis podéis ver cómo, cómo aparecen ahora distintos tipos de terreno, mientras que antes, bueno, aquí también, pero de, 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 están catalogados de forma diferente. Eh, también aparecen edificios donde antes no lo había, que la isla está completamente plana. Y ahora sí que aparece, pues, la ciudad supongo, o la, o la, el tipo, ¿no? Y veis, las texturas son mucho más reales. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, con Cancún, fijaos qué triste y qué pelado que está el escenario. Y en cuanto aplicamos Ultimate Terrain X, cómo cobra vida, lo mismo sucede con Barbados. Eh, aparecen todas las casas y el puerto, por ejemplo, donde no lo estaba. Fijaos cómo también agrega objetos que no vienen por defecto en Flight Simulator. El estrecho del canal de Panamá, que por defecto sí que lo tenemos, pero con, con Ultimate Terrain X sí que aparece. Y por cierto, lo que, eso no me había dado cuenta. Lo que se ha comido son las esclusas, creo. O son diferentes. Bueno, en cualquier caso, que, que, esto es lo que hace. Ahora, tenemos que tener bastante cuidado porque precisamente como, como toca tanto y cambia tanto, si tenemos algún otro extra va a entrar en conflicto y podemos tener problemas. Por ejemplo, si utilizamos unas texturas, eh, como pueden ser Ground Environment Extreme o FTX Global, pues ese extra entra en conflicto con, con Ultimate Terrain porque él incluye sus propias texturas. Si utilizamos algún tipo de Land Class Extras, como pueden ser la de Scenery Tech, van a entrar en conflicto con lo que aplica, eh, Ultimate Terrain X. Eh, lo mismo sucede con los objetos que podamos agregar, eh, y con, también con toda la información vectorial. Por ejemplo, la corrección de costas, de eso se encarga la información vectorial, igual que de carreteras. Si tenemos un extra como FTX Global Vector, va a entrar también en conflicto con él. Por eso digo que es un poco delicado. Ventaja, si compramos algunas de las zonas disponibles, pues lo podemos tener todo en uno. Pero, en cambio, va a haber otras muchas zonas del mundo que no van a estar cubiertas. Por el momento tenemos disponible Europa, tenemos disponible Estados Unidos, y tenemos disponible América del Sur y el Caribe. Perdón, América Tropical y el Caribe, ni siquiera América del Sur. Si volamos mucho por esas zonas, pues sí, desde luego puede ser una compra muy interesante, porque por un precio bastante razonable, 34,95, podemos tenerlo prácticamente todo lo que ofrecerían los otros extras de forma separada. Pero si volamos por todo el mundo, hay que pensárselo mucho, porque, como digo, podemos tener conflicto con otros extras, que en este caso serían a nivel global. Y, bueno, pues nada, pues eso es todo. Espero que haya quedado claro qué es lo que ofrece Ultimate Terrain X, y que te haya aclarado un poco a saber si te merece la pena o no. Pues, nada, hasta otro vídeo.